Muchas gracias, buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta, compañeros, todos. Creo que esta iniciativa que presentan el día de hoy, que se lee en este pleno, es importante y es fundamental, dado que existimos y existen muchos ciudadanos aquí en Quintana Roo que requerimos hacer uso de instalaciones deportivas y que históricamente siempre ha costado, siempre ha tenido cierta administración un poco privatizados en manos de particulares. El evitar estas concesiones de facto de las instituciones deportivas en el estado de Quintana Roo, en todos los municipios, creo que es fundamental, es importante. Tenemos un gran semillero de deportistas en Quintana Roo y creo que con este incentivo, sobre todo la fracción primera del 66, la fracción L del artículo 66 que se promueve adicionar hoy, es fundamental para el desarrollo del deporte en esta entidad. Así es que los felicito y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias, es cuanto.